¡Oh! ¡Ese no es mi tío! ¡Ese no es mi tío! ¡Ese no es mi tío! ¡Ay, mi tío! Ante la amenaza de protestas, eran velados en medio de un contingente policíaco-militar los esposos Héctor Arias, conocido como El Pato, y su esposa Yesenia Encarnación, asesinados por desconocidos encapuchados. Aunque murieron juntos, El Pato era velado fuera de su vivienda, y su compañera hasta la muerte dentro de la casa en que convivían. Dándole helado a los niños me lo quitaron porque hicieron eso. ¡Ay, yo quiero justicia! ¡Ay, Dios mío, mi papá es bueno! Queremos que se haga justicia, porque ella tenía tres semanas de embarazo, y ese demonio le quitó la vida, o sea que no fue nada más a ellos dos que le quitó la vida, sino a otros que venían de camino también. La muerte de la pareja ha consternado el sector donde el oxiso tenía el control de rutas de guaguas del transporte público. Desde anoche estamos pidiéndole al general Suardín que amplíe la investigación. Aquí en Brisa hay un coronel de la Policía Nacional que lo quería ver muerto. Yo sé que mucha gente aquí en el barrio lo quiere, mucha gente aquí en el barrio, pero yo sé que él también tenía enemigos. Enemigos que a él lo traicionaron, lo traicionaron porque a él lo mataron al frente de su casa. La pareja será sepultada en las primeras horas de este sábado en el cementerio Cristo Salvador. Janet Fernández, Noticias Telemicro. Noticias Telemicro.